Moreno, dime, ¿qué fue lo que te pasó? Estaba robando mis pantalos de caminar. ¿Te atracaron? Sí. ¿Quién, dominicano o haitiano? Dominicano. Estaba robando la mochila. ¿Se llevaron la mochila y todo? Sí, me llevaron la mochila. ¿Dónde fue eso? Ah, en los ciruelitos. ¿En los ciruelitos? Sí. ¿Estaban armados ellos? Tienen la cuchilla, la pistola, yo no sé si ellos tienen la pistola. ¿Qué te llevan ellos? La mochila. La mochila tiene la plana, tiene la diana, tiene la flota, tiene la ropa de trabajo. ¿Y dinero? Dos mil pesos. ¿Y los documentos tuyos? Sí. ¿Entonces ahora tú temes de que inmigración te agarre? Yo no quiero que inmigración agarre. Pero yo fui aquí para sacar un papel. Un papel. Yo saqué, pero... Una día yo tengo que demandar uno para la policía. ¿Y cómo te tapé? ¿Eh? ¿Cómo te tapé? Eh, en el chile. ¿Todo bien? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias.